Bueno amigos, ya está. Ahora tenemos una conexión vía Skype con Álvaro Montenegro. Él es miembro de Alianzas por las Reformas, una agrupación que incluye a varias organizaciones civiles que en estos momentos están pidiendo a la Corte que conozca estas solicitudes de antejuicio. Señor Álvaro Montenegro, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Fíjense, señor Álvaro, estábamos viendo cómo ustedes, la Alianza por las Reformas, se está pidiendo entonces que la Corte conozca las solicitudes de antejuicio. ¿Cómo ven ustedes en estos momentos la receptividad que también pueda tener a estos antejuicios los jueces de la Corte Suprema? Nosotros en este momento el país está peleando una batalla muy dura contra la corrupción y contra todas las mafias, por lo que hay un gran riesgo de que se esté fraguando un pacto de impunidad donde esté involucrada la Corte Suprema y el mismo Congreso de la República. Entonces nosotros sabemos que debe haber una vigilancia muy fuerte para que este antejuicio pueda declararse con lugar, ya que el presidente está haciendo todo lo posible para lograr impunidad en el país. Fíjense, algo muy importante que acaba de decir, que hay un riesgo de que se firme un pacto de impunidad. ¿De qué se trataría esto? Esto se trataría de que ya sea en la Corte Suprema o ya sea en el Congreso de la República no se lograran los votos para que el antejuicio fuera declarado sin lugar y esto conllevaría que se le negaría la posibilidad a la Fiscalía de investigar al presidente. ¿105 votos de diputados necesitan? ¿Usted cree que lo logre el presidente Jimmy Morales? Yo creo que necesitamos 105 para que sea aprobado. Entonces yo creo que hay que hacer mucha vigilancia ciudadana para que esto realmente suceda como sucedió ya con Otto Pérez Molina hace dos años. Fíjense, también en este caso podría... Suena bastante particular, no muy parecido al de Pérez Molina, pero en este caso estar pidiendo la desaparición de la CICIC de Guatemala, el propio presidente Jimmy Morales, entonces pondría en entredicho lo que en principio él abogaba de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, en que fueron banderas que lo colocaron prácticamente a él también en el poder. ¿Por qué en estos momentos está entonces actuando de forma diferente el presidente Morales? El presidente Morales no solo está siendo él investigado, sino hoy empezó el juicio en contra de su hijo y su hermano por lavado de dinero y fraude, y eso lo tiene muy enojado, así como muchas de las personas que lo rodean, que han sido investigadas y han cometido posiblemente delitos. Entonces hay un grupo de personas muy poderosos que quieren frenar totalmente esta cruzada a favor de la justicia que empezó hace dos años, porque se han llegado a poderes muy altos, ya sean militares, empresariales y políticos, que se están concentrando en una cárcel que se llama Mariscal Zavala, y desde ahí están operando para descabezar a la CICI y así debilitarla y traerse abajo toda esta lucha que ha costado mucho aquí en Guatemala. Señor Montenegro, también como usted estaba haciendo referencia, comenzó la audiencia por el caso del botín del registro de la propiedad que involucra a el hermano y también al hijo del propio presidente Jimmy Morales. El hijo, en su testimonio, estaba prácticamente justificando su actuación, diciendo que eso de pedir una factura y de entregar una factura falsa es una práctica común de los ciudadanos guatemaltecos. ¿Usted cree o avala esto? Creo que ellos están utilizando mecanismos para disminuir la responsabilidad penal, incluso hay muchos abogados afines o trabajadores del gobierno que se han encargado de desinformar por los medios de comunicación, y es también una manera en que las mafias chantajean al presidente, diciéndole que él debe de sacar a la CICI para proteger a su familia. Yo quiero mencionar también que la desinformación de los canales de la televisión local ha sido muy fuerte porque la esposa del dueño, que se llama Ángel González, que es un mexicano, está siendo investigada por financiamiento ilícito, y queremos que internacionalmente se sepa que los canales locales están mintiendo, diciendo que las manifestaciones en contra del presidente son a favor de él. Entonces estamos planeando acciones judiciales en ese sentido, ya que los medios de televisión local han sido cómplices de toda esta corrupción sistemática. Bueno, señor Montenegro, le ponemos a disposición también nuestro canal y todos los medios integrados que tenemos en nuestra página web, también para que ustedes puedan informar y sirva de plataforma a la información que emana de la Alianza por la Reforma. Muchas gracias por atendernos y por darnos toda esta información. Gracias a ustedes. Felicitar. Así es. Álvaro Montenegro, miembro de Alianza por la Reforma desde Guatemala, haciendo referencia al riesgo en el país de que se firme un pacto de impunidad y se frenen así las investigaciones que se le siguen al propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Con esta información vamos a una pausa. Amigos, recordándoles que todas las informaciones que presentamos también pueden verlas en nuestra página web, la www.c24.tv. Ya volvemos con más.